a ver señor Veas dime con sinceridad la alineación que puso ayer ¿no te sorprendió? esa alineación que puso Pauno ¿no te gustó? totalmente o sea a mí me sorprendió, no me gustó, me sorprendió es que primero preguntas, te sorprendió y luego, luego, luego ¿te gustó? déjanos responder ¿me sorprendió? no, 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 no no me regañes, oriéntame a ver, Jesús Sánchez además con el titular el famoso chapito el caso también de buscar a Martínez en la central con Tibita Sepúlveda que vamos, terminó cerrando con Irán Mier porque yo creo que sabe que Irán Mier no anda para un partido completo ¿o no? no, porque nos estaban apediendo el rancho gacho, o sea chicote de arranque chicote de arranque ¿eso te parece bien? ¿te parece bien el mensaje el mensaje que le da a los jugadores que sí se parten la madre que no hacen desmadre que se cuidan el mensaje es muy malo y tú dijeras, bueno Alexis Vega bueno, Alexis Alexis Vega te lo creo porque es mejor jugador pero el chicote el chicote es un jugador de expansión un super pedote no se ha empezado una vez se ha empezado como 30 veces o sea, ese de Necacha tiene unas historias de terror entonces, segundas oportunidades no, él no tiene segundas oportunidades él tiene como 100 oportunidades de acuerdo, Nacho tú como entrenador y que tú jugaste profesionalmente ningún entrenador va a jugar en su contra ninguno, ¿eh? y si hoy piensa Pauno que es Calderón que ya está reinstalado en el equipo te la tienes que jugar no, no, no porque le das un mensaje no, porque le tienes que mandar también un mensaje le tienes que dar un mensaje también a los chavos a los que sí se rompen la madre a los que sí entrenan a los que no se desvelan a los que no tienen malas compañías en todos esos es un mensaje no pasa nada este se puede ir otra vez como se ha ido cinco veces con Chivas sigues haciendo periodismo en los brazos de Televisa de los noventas ¿por qué? ¿por qué? 2023 don Ignacio no, este güey a ver el chicote se le viene un día así el otro día también o sea, esto no está bien tendría que jugar el sábado contra Cruz Azul y que no te lleva Marín o sea, ahí está el perdón no, no, no pero Chivas está mucho más más que eso tú tienes que dar un ejemplo porque porque vienen chavos atrás del zapatillo viene organista vienen muchos otros chavos y entonces ah, bueno entonces voy a ser igual que este pedote que me voy de desmadre me voy de putas me voy de y no pasa nada me van a castigar una semana y puedo y puedo seguir no saben las historias de terror que tiene el chicote desde Necaxa no es nuevo y en Chivas tampoco es nuevo ¿cuántas veces lo he hecho en Chivas? ¿cuatro o cinco? cuatro mira, no deberían de hacer una prueba de doping a Paunovic después de lo que hizo y dijo ayer bueno, se las aplicó a los compañeros ¿no? Pedro Alberto Vidal Matos solo en esta liga muy equis es posible que un equipo con tantas derrotas como las pirrias tenga chance de colarse directo a ver este güey avísenle cómo fue campeón Tigres el año pasado tiene su tigrito avísenle cómo fue campeón los tigres el año pasado ¿de qué lugar las chivas? ¿cuántas derrotas? ¿no? cambiaron de entrenador y se debe estar gustoso no mames no mames tú Pedro Alberto tranquilo pero bueno señor Gonzalo veas las birras ya están para campeones otra vez se las va a estar cromando al hijo de la guerra el serbio Paunovic Ángel Guadalajara como otros cinco clubes están para ser campeón del fútbol mexicano sin problema alguno a ver este no sería sorpresa chivas es verbo no su sentido llegar a Televisa ya que en estos momentos están contratando llevan cables y mueve cámaras así dejas ese lugar de director que requiere de gente más seria bueno Miguel Ángel Cortés feliz día de las chivas perdón de los muertos saludos veas volvió a despertar el gigante como por sexta vez en el torneo doctor Castillo se notó que hubo junta editorial con el señor greñudo nuevamente chivas le gana a otro equipo de la tercera división oye ¿por qué te dicen señor greñudo? pues también ¿por qué crees que me dicen burro? no 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 ¿por qué te dicen el señor greñudo? pues por mi melenota mi matota porque ayer Nelson Vargas le dijo a ver el señor greñudo ¿quién dijo? Nelson Vargas ya está chochito el Nelson no no digas en serio chivas salió de la crisis por ganarle a penitas a Querétaro la realidad es que Guadalajara no compite con los favores como Tigres y América jajaja por un partido mediano Jorge Torres ya se creen muy buenos como se les ardió que se dan risa Rubén Bual qué asco lo de la editorial de Castillo besándole a las chivas que es un equipo como las olas van y vienen lo único que puedo destacar es que después de 14 partidos Eric Gutiérrez desquitó el sueldo por su vestidura de jugador proveniente de Europa con estos títulos de programa me hacen el día y aparte disfrutar de sus buen análisis y comentarios ya duren dos horas chihuahua no tú a ver tú ve para cromársela a los regios güey tú el valeta amarillo las olas a los regios nada te gusta hay un equipo que los veo muertos si ya despertaron el play-in es el campeón del cono norte la fiera cuidadito John Senpai a personas como el fantasma o Pietrasanta nadie les cree que sean chivas tiene tatuada Televisa en el corazón dice Deux es machina si de verdad vea supiera de qué va la liga en X no saldría aplaudir cada ocho días a los equipos del fútbol mexicano pero el periodismo deportivo del México jamás dirá la verdad sobre el fútbol ay qué mello Ramón Dorantes Caramillo qué bárbaro qué burro es el pobre fantasma como comentarista deportivo por eso está donde estás puras tonterías dice en lugar de reconocer yo creo que el de milagro es él puede ser puede ser puede ser ahí andaba JJ Macías no sé cuándo regrese pero al menos el sábado va a todos los partidos no pero decían que a lo mejor estaba para para la para la liguilla no yo leí una nota hace poco que está que está que podría estar para la liguilla a lo mejor no es un mejor momento pero ya para ser utilizado recambio y no es mala opción vamos con esto que preparó la producción de la octava sports bueno 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 las calaveritas de radio red el show del octavo sports comenzó a las tres de la tarde era la cita la catrina en la cabina se presentó muy expectante soltando una risita enrique veas con editorial empezó haciendo un discurso siempre poderoso mi rebaño es el más grande enfatizó ay Gonzalito de nuevo haciendo el oso pero como siempre con su voz alzada apareció el bigote más famoso y aunque seguido le queda grande el programa Luis Castillo nos tenía algo noticioso señores doña Fede cambiará de Toluca Juárez vienen tiempos mejores como dice Yuri pero no faltó la cuchara del fantasma Suárez quien gritó yo salí al estando mi compaguri siempre objetivo apareció el buen Ponce de León de los pocos que aún ondea la bandera atlantista salió del show con el mejor disfraz de camaleón porque en realidad es de clóset americanista la calaca ya se había cansado de tanto fútbol Luis Enrique intervino con el deporte motor desde el autódromo quemándose a pleno sol vio a Checo en 15 segundos marcharse con dolor a la muerte los carritos tenía estresadita entre Leibarba haremos intercambios y aunque siga con la mano desconchabadita este chavo apunta a estar en otra final de Champions para evitar la muerte todos levantaron el tono pero la huesuda fue directa con la comparsa de los seis al fantasma es al único que perdono por su carisma y por la información que me pasa las calaveritas de Radio Red muy buena ya ves tengo que aseditar a Moya para que no pero no es Moya para que para que quien fue quien las hizo les quedaron bien no sabemos les quedaron buenas ¿no? poderoso poderosa poderoso oye